El responsable de Mitren Junior Vegas de Cochabamba dijo que dos personas lograron burlar las guardias de seguridad e ingresaron por una parte posterior se puede divisar bien en las cámaras al momento exacto en que dos personas encapuchadas grafitaron un vagón de Mitren esto en Cochabamba esto sucedió en la madrugada de miércoles al promediar las 4 y 30 de la madrugada esto perjudica al Estado estas son personas que no quieren el progreso de Cochabamba mencionó el responsable se puede identificar también que uno de ellos sería una mujer lo que se hizo es un atentado contra la línea de Mitren la verdad que esto no es casualidad aquí por las informaciones que ya nosotros estamos recibiendo hay una autoridad que está detrás de esto hay una autoridad esto ha sido muy bien planificado esto no es casualidad están buscando, están buscando desboicotear ya el pueblo sabe el gobierno sabe quién no quiere que se haga esa obra en esos lugares en Cochabamba porque tienen celos políticos ya mandaron robar los cables están echando en las vías se están poniéndole basura hay una serie de cosas para buscar de detener prácticamente este proyecto tan importante anhelado para el pueblo cochabambino es lamentable es lamentable que haya autoridades que se opongan al desarrollo de todos los cochabambinos vamos a ver pasajes de esta conferencia de prensa y vamos a ver este video para que ustedes se den cuenta como estos sinvergüenza grafitearon el vagón de Mitren por favor coméntenos ingeniero que es lo que ha sucedido bueno con la mala noticia prácticamente aproximadamente a las 4 de la madrugada 4.38 de la madrugada nos vemos con esta sorpresa tenemos cámaras de seguridad que ha podido captar a dos personas ingresando a las instalaciones burlando la seguridad que contamos en la estación central para hacer este graffiti bueno esto ya es un atentado contra el tren metropolitano creemos ya son personas que no quieren el progreso son personas que bueno creemos que son unos malvivientes que están realizando destruyendo nuestro patrimonio del tren metropolitano creemos que como operadora nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para que esto marche no solo ha sido esto ha sido también nos encontramos con piedras en las rieles nos encontramos con basura en las rieles nos roban los cables tenemos transportistas que no saben utilizar la vía en placa y ahora esto creemos que son sectores en realidad que no quieren el progreso de Cochabamba nosotros como operadora ya hemos hecho las denuncias correspondientes ante la policía de hecho que en este momento se encuentra la policía realizando las investigaciones en realidad están destruyendo los bienes del estado y lo que no están atentando a los bienes del estado entonces lo que nosotros estamos haciendo es hacer prevalecer todos estos bienes cuidar estos bienes pero nos venimos con una y con otra y con otra situación ¿se ha podido identificar si faltó también vigilancia hay guardias de seguridad ¿qué pasó? tenemos guardias de seguridad han podido burlar los guardias de seguridad pero como podrán ver se han dado el tiempo de hacer este graffiti de acuerdo a las investigaciones también preliminares que se han realizado bueno ya vamos a ver también las responsabilidades por parte de la empresa de seguridad ¿qué ha sido extravagante? hay las 24 horas ¿cómo trabajas? ¿ya ha tomado el tiempo para realizar la novia vigilante y las cámaras también eso es lo que se están realizando las investigaciones en realidad tenemos seguridad las 24 horas al darse el tiempo esto nosotros también sospechamos de muchos grupos y bueno también de seguridad ¿qué pasa con las cámaras de seguridad? ¿han filmado algo? ¿qué es lo que se ve? tenemos las cámaras de seguridad hemos podido verificar por dónde han ingresado cuántas personas son son dos personas que ingresaron por la parte posterior y creemos que o presumimos que es una es una mujer una de ellas estaban encapuchados y estaban preparados para realizar todo esto ¿cuál parte posterior? esta parte la parte posterior la parte sud podríamos decir de la estación central ¿se han dado su tiempo? ¿cuánto tiempo y el tiempo? se han dado su tiempo no hemos verificado el tiempo en las grabaciones pero han iniciado a las 4 de 4.38 de la madrugada teniendo seguridad bueno nosotros estamos pidiendo los informes correspondientes a la parte de seguridad para que también sean partes de la investigación y bueno ver también las responsabilidades que corresponden ¿no? ¿por el sector de la Agustín ingresaron? ¿nos dice por la estación? presumimos que ingresaron por la calle Angostura por este sector ¿por las vallas? por las vallas ingresaron pero bueno eso ya se verá en las investigaciones nosotros como operadora como ya les mencioné hemos iniciado las acciones legales correspondientes y vamos a seguir iniciando una tras otra y tras otra las denuncias que corresponden y vamos a seguir poniendo en marcha ¿esto va a no va a permitir conciencia? no esto en realidad ya la aseguradora está viendo la dimensión es una pintura al agua y acrílica se va a poder limpiar sin embargo eso no significa que eso se puede quedar así las investigaciones tienen que darse este es un atentado contra los bienes del estado contra el tren metropolitano va a operar va a operar son situaciones que no pueden parar son creemos que son incluso tal vez grupos que no quieren el progreso de Cochabamba pero pese a eso nosotros como operadora vamos a seguir prestando el servicio y vamos a seguir con nuestras socializaciones el tren metropolitano se hizo para que funcione es por eso que nosotros a partir de hoy día continuamos con las operaciones no vamos a permitir que sectores nos puedan ya en realidad parar el tren ¿en qué distancia se ha presentado la denuncia? ya hemos en realidad lo que nosotros estamos haciendo es las observando las cámaras y todo eso ya de hecho que ya hemos presentado la denuncia de anteriores hechos delictivos y lo mismo vamos a proceder con este con este hecho estamos analizando todos esos aspectos para que de una vez se siente precedente respecto a esto no podemos parar no podemos dejarnos con personas que no quieren el progreso de Cochabamba ¿ya se han enviado a la fiscalía o a la policía directa? no ya se han hecho las denuncias ya ha estado la policía realizando la investigación correspondiente ya ha requerido los videos de las cámaras de seguridad se ha iniciado ya la investigación esta mañana esta madrugada ya ha estado la policía y es por eso que vamos a seguir haciendo estas acciones para que nosotros podamos hacer prevalecer los bienes del estado ¿no necesitas reforzar la seguridad la calle en costura mire como está con vallas como se puede reforzar vamos a tener que reforzar la seguridad de hecho que ya se conversó con la policía para contar oficiales aquí en el centro en la estación central eso implica un presupuesto también para nosotros pero vamos a tener que cumplir por los bienes del estado ¿cuántos incidentes hay a la fecha desde que ha empezado a operar en el tren? bueno tenemos a diario los incidentes principalmente con las piedras en las rieles con la basura en las rieles y bueno saben muy bien y hay videos virales que se han mostrado en las redes sociales donde los los conductores lo tienen como una avenida la vía en placa que ya nos robaron 50 metros de cable y con esto más bueno nosotros seguimos alertas vamos a seguir denunciando como corresponde y queremos que mostrar a la población que el tren metropolitano va a seguir funcionando este proyecto del gobierno nacional no va a parar por estas situaciones queremos denunciar incluso a todos los sectores para que nos puedan colaborar y nos puedan ayudar también en cuidar los bienes del estado según el informe que nos ha dado la policía de tránsito ya se ha podido capturar a uno de los conductores que se colgó en la vía en placa al trufi que estaba colgado en la vía en placa ya se han dado las sanciones correspondientes respecto a los otros me mencionan que ya continúa las investigaciones y no se ha podido identificar a la persona sin embargo continúan con las investigaciones del robo me refiero también se está lamentablemente la policía no ha podido identificar el número de placa y se está viendo algunas otras alternativas para poder identificar al daños en el concreto en la vía ¿cuáles son por estos vehículos? ¿hay daños? bueno si se ha visto algunos daños podríamos decir menores porque no ha afectado a la operatividad como tal no ha afectado a la chaqueta o a la riel como pero si el concreto eso se va a solucionar con la empresa para que pueda ya en el futuro tener su operatividad ingeniero en otro tema por favor si ya se ha definido el tema de los pasajes cuánto tiempo más va a continuar funcionando de manera gratuita ya que estamos básicamente dos semanas como el día de hoy sí ya estamos dos semanas pero ¿por qué incrementamos una semana más de socialización? creemos que aún hay imprudencia por parte de los vecinos de los comerciantes hay mucha basura que a diario levantamos de la vía en placa y queremos reforzar esto aún más estamos viendo estamos evaluando esta semana vamos a evaluar para ver si ampliamos una semana más porque queremos involucrar a todo el sector como ya había mencionado en anteriores conferencias a los comerciantes a los transportistas líneas de tráfico que pasan por el sector y también a las escuelas de hecho que estamos solicitando también a los diferentes colegios a que puedan estar presentes en esta etapa de socialización queremos involucrar a todos los cochabambinos pero para bien para que esto funcione para dar una mejor calidad de vida al cochabambino y yo creo que el cochabambino sabe cuidar las cosas sin embargo hay algunos sectores que quieren evitar el progreso de cochabamba el costo del pasaje precisamente hemos suspendido su análisis porque queríamos en realidad priorizar esto de la seguridad que nos ha preocupado bastante han visto este último video del día sábado que había un señor que pese a que tocaba la bocina el tren aún no se levantaba creemos que es bastante preocupante eso y creemos que necesitamos mayor educación vía se va a ampliar lo que